Desde el principio me invitó, me decía quiero que hagas el dealer, pero pues un dealer no oscuro, no de Lumben, es más un cuate normal que se dedica a vender esto. En la plática que tuvimos de repente me comentó sobre cómo andaba yo en voces, cómo ves si haces la voz de Floppy. Yo dije probamos y ya entonces le dije ah bueno pues voy a hacer la voz, pues también quiero manejarlo. Flavio, no puedes hacerme esto. Y entonces así fue como también me apropié del personaje, del muñeco. Yo lo manejé y también hice la voz. Pasamos por la etapa de que en un momento no queríamos usar, o no queríamos que fuera un niño quien estuviera dentro del disminas de Floppy, porque obviamente si estás haciendo una producción, animales y niños son como, lo que si puedes evita porque te van a complicar. Y ahora sí que buscamos en todos lados menos en el lugar que estaba mucho más obvio y el personaje terminó siendo Luca, que es hijo de Marius. Entonces al final de cuentas se volvió una dinámica y familiar muy padre porque al final de cuentas teníamos todas estas escenas del mago interactuando con el conejo, pues en realidad era Marius interactuando con su hijo. Muy bien, pues ya vimos Floppy. Recuerde que tenemos Facebook por ahí. Puede usted comentarnos qué le pareció esta producción de Francisco Payó. Y Francisco, ¿qué buscabas tú en los actores? ¿Qué tipo de actores buscabas para tus personajes? Mira, buscaba actores que me pudieran hacer sentir una afinidad hacia los personajes. Sobre todo, algo que a mí me pasa como espectador y también como cuando trabajo, o sea, escribiendo o en las realizaciones, que me vuelvo fan de los actores. O sea, quiero ser fan de los actores en el sentido de, y tanto del fan del actor y del personaje. Entonces estábamos buscando actores que nos pudieran transmitir esa humanidad. Por ejemplo, en el caso de Flavio, el personaje que hace de Marius Viegay, teníamos un reto, ¿no? Que era, necesitábamos a alguien que nos pudiera transmitir el físico y la decadencia del personaje a cierta edad, que es cuando lo vemos en el tiempo presente del corto. Pero al mismo tiempo, alguien que nos pudiera transmitir esa alegría y esa frescura, esa magia, vamos, esa chispa de sus años buenos para nuestro final que teníamos ahí musical. Entonces realmente nosotros exploramos muchísimas opciones, ¿no? Y al final, bueno, Marius es un actor con el que habíamos trabajado junto con Beto Gómez, que produjo el corto junto con otras personas. Habíamos trabajado en Puños Rosas y nos encontramos una vez en México, agotados después de no haber encontrado a nuestro mago en distintos lados. Y de repente, bueno, este es el mago, aquí está, ¿no? Y nos daba un tipo físico, como te digo, muy especial, que sí lo había decido, bueno, este tipo no es contador. Y si es contador, pues es en Checoslovaquia, ¿no? Y aparte el hecho de que Marius sea de origen polaco, le daba incluso al mago todavía esta sensación que te comentaba al inicio más especial, más característica, más sui generis, ¿no? Era más outsider incluso, ¿no? Un mago polaco arrumbado en una vecindad de Guadalajara viviendo sus últimos días, pues se veía todavía más fantástico, ¿no? En el caso de Jerko fue muy interesante porque era un actor, bueno, que he seguido todo su trabajo aquí en Guadalajara, todos sus cortometrajes, teatro, lo que ha hecho, y siempre habíamos tenido ganas de trabajar juntos, ¿no? Entonces primero surgió, como lo menciona él, el personaje del dealer, Sergio, pero luego se fue dando natural de que él empezó a hacer floppy suyo y, bueno, hay un personaje que no es propiamente un actor, pero floppy realmente es creación de todo mundo, ¿no? De montaje, de puesta en cámara, de Jerko, por supuesto, antes que nada, también de quienes diseñaron el conejo floppy, el disfraz, el muñeco, teníamos distintos floppy, teníamos como tres cabezas de floppy, distintos tamaños. Que servían para los encuadres, para los distintos encuadres. Exacto, había un floppy que era de disfraz para que Luca Viegay se pudiera disfrazar con él y correr rápido, había otro que era más muñeco y, por ejemplo, también dentro del departamento de dirección, Alfonso Esquibias, que también me asistió junto con otras dos personas, también nos ayudó mucho, él es como milcosista, como se define, entonces de repente asistía, pero también te ayudaba a hacer ahí como un chunche para que pudieras mover un poquito el muñeco acá. Y bueno, nosotros en el caso de floppy, desde la preproducción nos planteamos que iba a ser un reto, poder hacer que funcionara el conejo, primero nos quedó claro que necesitábamos que fuera real, que tuviéramos el elemento físico a cuadro, que no estuviéramos tratando de jugar con algún otro elemento. Con la imaginación o con un dibujo que se insertara ahí. Exacto, o digital o alguna función, queríamos irnos a algo más clásico, ¿no? Como todo el corto trata de tener un lenguaje más, digamos, yo me atrevería a ir incluso más de película mexicana de los años 40, queremos que la historia nos está pidiendo ese lenguaje más que irnos a un lenguaje más videoclipero. Tú no eres vanguardista, sino te vas a lo clásico, como lo mencionaste. Además, te estás yendo a un extremo muy exagerado con la historia, tu lenguaje creo que es mejor irte más contenido, ¿no? Y creo que eso te permite incluso que te lo creas más. Y en el caso del conejo, como te digo, nosotros planteamos desde la puesta en imágenes del mismo storyboard, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos hacer que el floppy realmente funcionara? Y lo más importante era nosotros decir, desde el momento que lo estamos encuadrando o montando, es un personaje más, o sea, no es un efecto especial, no es un Godzilla, no es Optimus Prime, es floppy. Y floppy es un personaje más, igualito que el otro, ¿no? Eso en términos de las decisiones del director, ¿qué significaba? Bueno, significaba que por un lado teníamos que generar con los actores esta atmósfera, digamos, de intimidad, ¿no? Aunque todo el mundo la pasamos muy bien en el set, también hubo muy buena coordinación de todo el equipo, ¿no? De poderles generar un ambiente en el cual pudieran ellos abstraerse, sentirse dentro de este espacio, dentro de esta situación. Y sobre todo también decirle a los actores que mucho de lo que ya estaba pasando fuera interno, ¿no? Es decir, más que estar ensayando con ellos, dediqué mucho tiempo a platicar con ellos sobre los personajes, sus historias, sus entornos, cosas que quizás no vemos a cuadro, ¿no? Más que estar marcando como una serie de pautas que más bien a mí me interesaba ya más bien marcarlas a la hora del set, ¿no? Pero realmente que ellos entendieran que ya lo tenían, ¿no? Que aparte si vas a tener una cámara aquí en el frente del actor, no necesitas que se esté desgarrando cuando él mismo ya lo tiene, ¿no? Y creo que por ejemplo, Marius lo supo transmitir muy bien, o sea, supo hacer una... Supo contener muy bien lo que pasaba por el personaje y sobre todo hacerlo un poco misterioso. No me interesaba que fuera tan obvio, es decir, no me interesaba que estuviera siempre con el tono hacia una dirección exclusivamente, ¿no? Que si no sentir esa ambivalencia, ¿no? Que también es algo que a mí como espectador me gusta de muchas actuaciones en general, ¿no? Me gusta volver a ver incluso, ves un taxi driver y puedes encontrar otras capas, ¿no? No me interesa tanto irte como nomás es esto, ¿no? Francisco, se nos acabó el tiempo de este bloque, entonces vamos a la pausa y continuamos platicando dentro de un momento de floppy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!